Hagamos de nuestra reconciliación un pacto de eterna comprensión y nunca volvamos de nuevo a jugar con nuestro cariño porque son los hijos los que han de pagar miremos al cielo con el corazón para que el amor que nos dimos sincero pueda más que todo disgusto quebranto tristezas y llanto rencores y odios ya es imposible querer olvidarnos porque nos amamos con adoración y aquel juramento casi lo rompemos por un traicionero mar de incomprensión que ha sido vencido por toda la vida con la concebida reconciliación Música Miremos al cielo con el corazón para que el amor que nos dimos sincero pueda más que todo disgusto quebranto tristezas y llanto rencores y odios ya es imposible querer olvidarnos porque nos amamos con adoración y aquel juramento casi lo rompemos por un traicionero mar de incomprensión que ha sido vencido por toda la vida con la concebida reconciliación Música